Música Aquí tenemos otro polio extraordinario, Carlos Pachuco Chechi, una leyenda vigente en el motociclismo colado. Hola, mi nombre es Carlos Pachuco Chechi y no se pierdan alta velocidad. Empecé con el tema del motocross, competí muchos años en lo que es motocross y supercross. Participé en muchos campeonatos internacionales, latinos, mundiales, campeonato americano. Y el tema del superbike fue de ahora hace un par de años atrás, unos tres años atrás. Todo fue gracias a mi amigo Diego Sarazú, que fue el que me hizo la invitación, me prestó una moto para ir a girar a la chutana. Él me prestó su moto. Y nada, así como jugando empezamos a competir y ahí ya estábamos metidos en el campeonato. Música Esta moto es una Yamaha, una R1, mil centímetros cúbicos. Es la moto en realidad de uso de calle, una moto común y corriente que compras en la tienda, que está modificada para circuito, para la categoría superbike. Básicamente tenemos lo principal que se le cambia es el carenao, que es carenao de fibra, que es el carenao para circuito. No tiene nada de faros, no tiene direccionales, no tiene micas. Es un carenao liviano, digamos. Está hecho para en caso de alguna caída o algo, se raspe y no se rompa nada. Yo le he hecho algunas modificaciones básicas para poder correr, son los timones, que son regulables, son unos timones que tienen diferente ángulo para modificar según el tipo de pista y para alargar o meter o sacar el largo del manubrio. Le cambié la bombe freno, que es una bombe freno de mayor potencia, mayor fuerza de frenaje. Le cambié las mangueras también, que son mangueras metalizadas. Las manijas rebatibles, que son para en caso de alguna caída, no se estropeen y poder levantarte y seguir andando. Varias regulaciones de las manijas. Esta manija Brembo también tiene un sistema de que en caso de choque con algún piloto, no haya ningún problema, entonces se puede mover. Después las llantas, que es importantísimo. Las llantas que tienen un buen compuesto, es muy importante el compuesto de la llanta. Porque según el compuesto que elijas, vas a poder transmitir la potencia del motor al asfalto. Entonces necesitas una llanta que tenga buen grip. Entonces hay llantas que tienen buen grip, agarran muchísimo en la pista, pero se gastan muy rápido. Y hay llantas que duran más, son más duras, pero también no tienen mucho agarre. Entonces tienes que saber más o menos jugar con el temelos compuesto. Es muy importante también el tema de la temperatura de la pista, el tema de la temperatura del ambiente. Porque con eso también ya tienes que regular la computadora y la inyección. Esta moto tiene una computadora de inyección, que es la que me modifica el pase de gasolina. Es una basaz con quiz shifter, con los cambios rápidos, que hago los cambios sin necesidad de usar el embrague. Solamente meto los cambios sin necesidad de usar el embrague y sin cortar el acelerador. En realidad yo vengo del motocross. El motocross es un deporte muy agresivo. De las modalidades del motociclismo es la que más agresividad debes tener. Debes también enfocar la concentración y todo. Pero en pista tienes que saber, necesitas mucho estado físico, por ejemplo en el motocross. Pero en lo que es la velocidad, en lo que es la pista, esa agresividad la tienes que saber canalizar. Tienes que saber manejarla porque un error cometido en pista, un segundo son más de 100 metros de distancia. Entonces tienes que concentrarte mucho, tienes que saber canalizar esa agresividad, traspasarla en un manejo más fino. En realidad yo desde niño a mi hijo, más chico, nunca lo obligué a que haga moto. O sea, no es como otros papás que dicen, si montan moto, tú vas a hacer moto, si yo hago fútbol, tú vas a hacer fútbol, si hago tenis, tú vas a hacer tenis. En realidad yo al niño lo dejé que él escoja hacer lo que él quiera. Y solito comenzó a pedirme, en realidad no le impusimos eso. Él solo ha visto, vio que su papá, su tío lo hacía, él pidió al igual que sus primos y también han pedido moto y todos están con la moto, están con el bicicross. Carlitos con su primo son campeón y subcampeón de motocross, de minicross, la categoría 50. Él es campeón de BMX también en la categoría 7 años. Y van bien, está súper contento, le encanta lo que hace, le encanta la moto, se ha acostumbrado a las caídas, ya sabe que si se cae se tiene que volver a levantar. Y eso es bueno porque les deforma el temperamento a los niños.